Para este proyecto vamos a necesitar bolitas de micel del tamaño que tú vayas a hacer tu muñeco, pasta francesa que la puedes hacer, tú tienes el video de el secreto de la pasta francesa, que lo puedes buscar y hacer tu pasta, aluminio, alambre, qué tal cantidad de aluminio y qué tanto de alambre, no sé, porque depende del tamaño de tus bolas, depende del tamaño que vayas a querer hacer tu muñeco, entonces eso va a depender para que saques la proporción de lo que son los bracitos y las manos, y un palito, este palito nos va a servir para sostener la cabeza y poderla introducir en el cuerpo, y también yo me apoyo mucho en lo que es el modelado con las yemas de los dedos, pero también utilizo estas herramientas que te ayudan a los detalles, si no tienes, te puedes ayudar con una cuchara de tu casa, con cualquier cosa que tú puedas ayudarte para hacer rayitas, o lo que vayas a ir necesitando haciendo tu modelado, bueno, pues empecemos. Una de estas bolas de micel, vamos a empezar a currarla, darle con el aluminio la forma que tiene la cabecita del coco melón, que es más ovaladita que redonda, entonces no vamos a seguir el contorno de la bolita, sino vamos a irla formando, apachurándola y poniéndole papel del tamaño y grosor que vayas a hacer tu cabeza, y vamos a utilizar la pasta de francesa para cubrirlo cuando terminemos, la pasta francesa ya sabes, la puedes buscar en mi video para hacer pasta francesa, bueno, vamos a seguir haciendo la forma de la cabeza, la pasta la vamos a ir haciendo como una mantita para cubrir toda, ya cuando tengamos nuestra bola cubierta de aluminio, vamos a ir empalmando cada cubita como que hagamos para cubrir, y vamos a ir pegando en orilla en orilla para que no se haga doble, y luego nos quede de un lado más gorda que otro, entonces nada más vamos a ir cubriendo y empalmando las hojitas de nuestra pasta, hasta cubrir toda la bolita. Nos va a quedar con formas irregulares, así toda, con chipotes, entonces para hacer lisa la pasta vamos a mojarnos las manos, sin que realmente la empapemos, vamos a estarla alisando para que quede completamente lisa nuestra pieza, con agua vamos a estarla frotando hasta que quede alisada. Ya la ha alisado, queda fresca porque la estuve frotando para darle la forma lisa, y la vamos a dejar secar. Vamos a utilizar un palito de estos para, haciéndole punta con un sacapuntas para clavarlo en la parte que va a ser el cuello, para que de ahí podamos moldearlo después y tenerlo sobre una base, antes de que seque, para que después no vayas a cuartearlo a la hora de ponerlo a romperlo. Vamos a dejar secar en alguna base, yo lo tengo aquí en un garrafón de agua, puede ser en un florero, hasta lo puedes clavar en una maceta, el chiste es que seque así paradito, que no se pegue con nada. El cuerpo vamos a utilizar del mismo tamaño de bola de unicel, lo doble y la vamos a envolver para hacer la que es la parte del cuerpo, y vamos a empezar a formar en base a eso, lo que es el torso y la parte baja del muñequito, y de ahí vamos a anexar las manos y las piernas. Tenemos cubiertas nuestras dos bolas, una parte de atrás vamos a tratar de intentar usar la forma de las pompitas, la parte de frente un poquito más llena de papel, lo vamos a lograr poniendo más papel en el frente y dejando más descubiertas las dos bolas en la parte de atrás. Ya tenemos lo que es el torso, y nada más hay que anexar los bracitos y las manos, ahorita te digo cómo. El alambre lo vamos a cortar, vamos a hacer cuatro secciones, dos más largas y dos más cortas. Las cortas podríamos ser que estén en proporción del tamaño del cuerpo, un poquito más o menos, y la grande va a exceder el cuerpo, un poquito más, que estas van a ser las extremidades de las piernas. Con estas cuatro dobladas en dos, tres partes para que se refuerzen, las vamos a clavar al cuerpo en las posiciones de brazos y piernas, acordándonos que esta parte es la pompa, y vamos a empezar a rellenar también, a hacerlas sólidas con más aluminio, y formarlas y incorporarlas con el aluminio además del torso. Ya cuando tengamos la forma completa, entonces empezaremos, igual que lo hicimos con la cabeza, a ponerle pasta francesa para darle la forma que queramos hacer. Yo lo voy a hacer sentadito, ustedes lo ponen parado, como ustedes gusten. He utilizado este para hacer unos hoyos y por ahí estar metiendo mis alambres para hacer mis manos, y ahora voy a poner mis pies, que ya les estoy formando la forma de la patita de abajo, y igual voy a hacer el hoyo y los voy a colocar. Este tú puedes usar cualquier pico, lo que sea, para poderlo hacer, y de hecho yo no lo voy a reafirmar con nada, porque voy a empezar a poner el aluminio para forrarlo todo, y con eso se reafirma, pero si tú quieres pegarlo, pues lo puedes pegar esta parte para que quede más fuerte, pero yo no lo voy a hacer. Como comenté yo lo voy a hacer sentado, entonces ya puse esta parte de abajo, ya lo puse por esta parte del frente del cuerpo, no como los lados, como las manitas, y ahora sí lo puedo empezar a rellenar con aluminio para después forrarlo con mi pasta francesa. ¿Ves? Ya lo he rellenado, comprimiendo y comprimiendo el papel y poniendo y adhiriendo pedazos. Está toda mi base, y ahora me va a servir, ya lo tengo en la fusión de sentado, y ahora le voy a empezar a poner la pasta al igual que hice en la cabeza, para integrar con el palo que tiene la cabeza, se lo vamos a enterrar aquí cuando terminemos, pero vamos primero a llenar de pasta esto. Como ves, voy cubriendo todo el cuerpo, y voy, vea ahí me quedan partes que todavía no cubro, voy dando la forma que necesito, y igual que hice con la cabeza, voy a pasar agua para alisarlo, cuando ya tenga todas las formas, donde te queden ranuras, ahí rellénalos, porque las ranuras, si no se quitan con el agua, entonces hay que taparlas con más pasta. Ya que lo hayamos forrado, si ves esta parte es de la original que forré, está delgadita, vamos a poner una última capa, que es donde ya vamos a empezar a dar los acabados, ya hice sus manitas, y empiezo a hacer todos los detalles, si ves las manitas, ya empecé a hacerle sus, sus formas, en esta blusita con su manguita, me falta el cuerpo, pero aquí es, este todavía no está, y aquí puedes ir viendo que ya voy, poniéndote todos los detalles de acabado, para que ya, este, ir terminando poco a poco con, con la ropa, si por ejemplo, yo te aconsejo que lo hagas inmediatamente, que está fresca la pasta, pero si lo quieres dejar secar, y seguir trabajando después otro día, nada más te recomiendo que, humedezcas las áreas donde vas a empezar a pegar, para que se pegue bien, porque si no se te puede zafar, pero lo ideal, para mí, es hacerlo en el momento, que todavía está la pasta fresca, y se adhiere muy bien, pero si no, puedes hacer eso de, remojar las áreas, ahora ve la cabeza, si ves, y también la empecé a detallar, aquí si dejé las cuencas, porque les voy a poner los ojos encimados, pero empecé a hacer detalles de bocas, como ves ya, ya las piernitas, normalmente yo lo hago, este trabajo, donde haya un recurso de agua, acerca de un lavabo o algo, una espita ya la estoy dejando secar, para estar utilizando el agua, y estar poniendo pasta, si está seco, para poder, este, cuando, cuando lo dejes como ahorita, que voy a incorporar algo más, este, necesito agua, para poder estar poniendo, nuevamente más pasta, pero aquí es como va quedando, como lo ves, y ya nomás faltan algunos detallitos, bueno, he terminado con todos los detalles, y ves, le puse sobrepuestos los ojitos, con las formas, sus dientes, su lengüita, sus orejas, su cabellito, y listo el Cocomelon, su mameluco, o sea, le hice todos los detalles, este, puedes ver la parte de atrás, y ahora, ya que está terminado, lo voy a dejar secar, para que ya perfectamente secado, lo pueda iniciar, y lo pueda empezar a pintar, que eso lo podrás ver en otro video, pero por lo pronto, hemos terminado, esta etapa, que es terminarlo completamente, y seguiría, lo que sería el pintar, este hermoso muñequito, gracias por tu atención, si te gustó el video, dame un like, te invito a que te suscribas, y como siempre, te invito a tener, una excelente vida, y como siempre,